Buenos días, hoy os voy a enseñar a hacer un dobladillo postizo Dobladillo postizo, aunque en retor no tendría mucho sentido hacerlo Si tiene sentido hacerlo en algún tipo de prenda Pero bueno, prendemos la base aquí y ya iremos evolucionando Imagínate que esto es una pata de un pantalón Un pantalón que se te ha quedado corto por lo que sea, por encogimiento al lavado, por lo que sea Y le quieres hacer un dobladillo, pero le comprometes el largo si le doblas para adentro ¿Qué hacemos en estos casos? Pues cortamos tira al bies, ¿vale? Al bies del tejido Sabes que esto es el hilo, sabes que esto es el contrahilo Y cuando cortamos el bies de la pieza lo cortamos en ángulo ¿Vale? Y eso le da una característica, lo ves, una elasticidad especial ¿Por qué se corta al bies en estos casos? Porque si tienes un pantalón hecho con un tejido muy fluido Como un creo, un bielástico o algo así Y le pones una pieza postiza cortada al hilo Le va a quitar movilidad y le va a quitar sensación de ligereza Entonces, se le pone cortado al bies Para que fluya tanto como el mismo tejido ¿Vale? Te vuelvo a decir, en la silla no tiene mucho sentido porque todo es muy rígido Pero bueno, sería la utilidad real ¿Vale? Entonces, he cortado una tira Como te digo al bies Voy a marcar el ancho En realidad es muy sencillo Es solo la explicación de por qué va cortado al bies Marcamos el tamaño Y lo coso a máquina Por aquí y por aquí Bueno, esto iría derecho con derecho, claro Una vez cosido, corto el excedente Un poquito menos Para que quede fino Y lo plancho con los márgenes de costura Una vez que está cosido Y planchado Ponemos el pantalón del derecho Y colocamos el postizo Que coincida Con las costuras Y hacemos una costura Por todo el borde Una vez que ya está cosido Quitamos los alfileres Lo metemos hacia adentro Y lo planchamos Sin llegar al borde Pero sí que es verdad que asentándolo un poquito Podríamos hacerle una costura de carga Pero si el tejido es muy fino La prenda También será muy útil Cuando cosamos prendas con los bajos curvos Eso ya lo enseñaré Espero que te sirva ¡Suscríbete al canal!